G.A. Production Music No, 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 no El mismo el que man, es bag nigga Hey look, look Yo sigo aquí, porque esa mierda es así Yo, en la calle nací, y ni muer la vida que me tocó vivir Con la frente en alto, sé que algún día, Dios me va a bendecir No voy a huir, porque por eso estamos aquí Cuando mi mami decía, en esa vida no existe la familia Mucha hipocresía, ser sonarán algún día Soy un león, queriendo llegar a la cima El de arriba, no me olvida, no me importa su puta envidia Dios bendiga a todos los niños Dios bendiga a todos los que están arriba Dios bendiga a la capital 003 Dios bendiga Dios bendiga a todos los niños Dios bendiga a todos los que están arriba Dios bendiga a la capital 003 Dios bendiga Hey yo nigga, vive tu vida No esperes que el tiempo decida Soy como alguien volando arriba La sigo rompiendo día a día Respeta la categoría Yo sigo matando la liga Yo sigo matando la liga Yo sigo matando la liga Yo sigo aquí Porque esa mierda es así Yo en la calle nací Ni muer la vida que me tocó vivir Con la frente en alto Sé que algún día Dios me va a bendecir No voy a huir Porque por eso estamos aquí Dios bendiga a todos los niños Dios bendiga a todos los que están en arriba Dios bendiga a la capital 003 Dios bendiga Dios bendiga a todos los niños Dios bendiga a todos los que están en arriba Dios bendiga a la capital 003 Dios bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!